Música Hoy me pago tu preciosa manguera Amigo, llena de alegría y felicidad Me voy a dejar la puerta de tu alma Pero descubriría ya lo más difícil de mí Por favor, abrame la puerta Que quiero penetrarte en tu corazón Mi cuerpo en la puerta de tu alma Y el suporte que 발ionan Dele, dele 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 Y dele Dele Y mi última beso, el espesor aquí unirá mi corazón. Y se besó, suba a romper todo el mundo, mis sueños, mis pensamientos, están aquí. Por favor, a ver a tu buena, te quiero, me llenarte en tu corazón. Y te encuentro en lo profundo de tu alma, te subiero. Y te encuentro en lo profundo de tu alma, te encuentro en tu corazón. ¡Dale!